Hola, muy buenas tardes para todos. Que Dios los esté bendiciendo a cada uno de sus hogares, que puedan estar pasándola bien en toda esta época y que el Señor esté bendiciendo a cada uno en sus corazones. Quería compartir con ustedes algunos versículos bíblicos que se encuentran en Éxodos. Éxodo capítulo 16, el versículo 4 y el 5. A todo esto, la realidad de lo que estaba sucediendo en torno a este versículo, estos versículos, el pueblo de Dios ya había salido de las manos de Faraón, estaban transitando el Éxodo y estaban yendo por allí, por el desierto del Sinaí, en busca de la tierra prometida, guiados por Moisés, guiados por Dios, yendo hacia aquel lugar. Pero se sucedieron allí esto que les estoy por leer, ¿no? El pueblo tenía hambre en el desierto y Dios actúa de esta forma. Dice, y Jehová dijo a Moisés, Sea aquí, yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. No, más en el sexto día prepararán para guardar el doble. Qué bárbaro el plan de la provisión de Dios para con su pueblo, ¿no? Él satisface nuestras necesidades diariamente. Es así, es una realidad. Él está ocupado por nuestras necesidades todos los días. Él lo hizo así con su pueblo, puntualmente. Por la tarde, las codornices cubrían el campamento y el maná aparecía como rocío, como escarcha cada mañana. Entonces tenían carne para la cena, pan dulce para el desayuno, la comida les llovía del cielo todos los días. Y es interesante rescatar eso, que cada día tenían para ellos estar satisfechos en su sustento. Y cuando la gente vio aquella cosa redonda y menuda sobre la tierra, dijeron lo siguiente, esto está en el capítulo 16, versículo 15. Dice, y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Así que así llamaron al maná, que les caía el alimento, que les caía del cielo, que en hebreo es manjú. Y la traducción significa, ¿qué es esto? El manjú que ellos recibieron, el nombre que le pusieron, significaba, ¿qué es esto? Dios tenía recursos para ellos, que ellos desconocían por completo. Solución más allá de la realidad, provisión fuera del marco de referencia de lo posible. Ellos vieron un desierto ardiente y Dios vio la canasta del pan del cielo. Ellos veían tierra seca, Dios veía una bandada de codornices detrás de cada matorral. Ellos veían problemas y Dios vio la provisión para cada día en la vida de ellos. Es increíble cómo esto les fue sucediendo a ellos y a veces no nos deja de sorprender la actitud de los hebreos en el desierto y las constantes quejas con respecto a su estado actual en aquel transitar por el desierto buscando la tierra prometida. Y prácticamente de inmediato empezaron a añorar las comidas de Egipto cuando estaban allí como esclavos. Parecía que quisieran, que querían volver a su estado de esclavitud para disfrutar de los manjares que comían en aquel lugar y de las cosas, por ahí otra variedad de comida. Pero lo cierto es que él se encargó, más allá de la actitud de queja de sus hijos, de proveerles diariamente el alimento para cada uno de ellos. Y ellos se preguntaron, ¿qué es esto? Y a nosotros por ahí nos ocurre esto si estamos distraídos con respecto a lo que realmente nos esté pasando. Porque a veces olvidamos, y les digo porque yo lo tengo presente cada día por el hecho de entender y seguir creciendo que es Dios el que sustenta mi hogar, es Dios quien sustenta mi vida. Entonces, saber y reconocer que lo que tenemos y lo que tenemos diariamente es la provisión y la providencia de nuestro Padre. Él se ocupa particularmente de tu vida y de mi vida en todos los aspectos, porque él abarca toda nuestra existencia. Él conoce nuestras ansiedades, él conoce hasta dónde llegan nuestras preocupaciones, preocupaciones de cosas que no han ocurrido, pero esa ansiedad que brota de nuestro corazón hace que ni siquiera podamos disfrutar el día que nos toca vivir. Entonces, está bueno para reflexionar que cada día que nos ocurre en nuestra vida, nuestras situaciones diarias, están cubiertas por Dios, nuestras necesidades están cubiertas por Dios. y la ansiedad se desvanece a medida que nuestro recuerdo de la bondad de Dios permanece intacto. Cuando estamos en consideración de lo que realmente Dios es en nuestra vida, nuestra ansiedad se va alejando de nosotros. y nos hace caer en esta realidad de saber que Él es el que sustenta nuestra existencia y es el que sustenta nuestra familia. Y en todas las ocasiones, vieron que en la gran variedad de cosas que nos tocan vivir, encontramos en Él el sustento inmediato y el sustento gratificante de parte de Dios de manera maravillosa y de forma milagrosa, porque hay cosas que no podemos entender y no podemos resolver con practicidad, porque a veces no estamos capacitados para enfrentar los desafíos que nos toca cada día, pero Él está ahí para sustentarnos. Inmediatamente nos vienen al recuerdo versículos bíblicos, nos vienen al recuerdo comportamientos de nuestro Señor y de las cosas que vamos aprendiendo a través de este tiempo en su palabra. Y saber que Él es el que nos sustenta. Cuando los hebreos se preguntaron, ¿qué es esto? Desconocían, no sabían qué era. Y a veces nos pasa, ¿no?, que no sabemos o no conocemos que es Dios el que nos está sustentando. Él es el que nos lleva el maná cada día a nuestra mesa. Y ese manjú que llamaron ellos a esa porción que les caía del cielo, nos hace también a nosotros tener presente de saber que es eso, eso es la providencia de Dios. ¿Qué es esto? Esto es lo que Dios hace con nosotros. Cada día de nuestra vida, cada mañana en nuestro despertar, Dios está presente con nosotros y hace que podamos estar viviendo seguros. Y ni siquiera, fíjense qué interesante que es, porque nos saca de la preocupación de pensar que necesitamos estar forjando con nuestras habilidades, nuestros esfuerzos, nuestras capacitaciones para poder estar sustentando nuestro hogar. Esa preocupación se desvanece al saber qué es Él el que obra, qué es Él el que hace posible que nosotros tengamos éxito en nuestra economía. Por lo tanto, reconocer su mano bendita es para nosotros una oportunidad más de saber que simplemente dependemos de nuestro Dios y que es Él al cual sustenta nuestras familias. Que Dios bendiga su palabra y que ese manjú del cielo que les cayó a ellos sea para nosotros un recordatorio de saber que Dios está presente, que Él es nuestro ayudador en toda oportunidad. Que Dios bendiga su palabra en esta tarde.